Son varios días, Heidi, de lluvias constantes en Guatemala. Hoy pues amaneció bastante nublado casi que todo el territorio nacional. Lluvia en la ciudad de Guatemala y en algunos puntos del país. Esto también complica no solamente el tránsito terrestre, sino el tránsito aéreo. Exactamente, tienes toda la razón. Pero quien está en el área del aeropuerto es José Martínez y él nos indica si han habido complicaciones, si han suspendido vuelos o no, ¿verdad? Pero es José quien nos aclara este panorama, literalmente. José, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Como siempre, un gusto saludarles. Efectivamente, pues una mañana de miércoles muy lluviosa, no solo en la ciudad capital, sino también en varias partes del territorio nacional. Desde el día lunes, pues los expertos del Encimume y también la Conreda habían difundido este pronóstico, precisamente 72 horas de clima, bastante lluvioso y hemos podido observar que se ha cumplido. De hecho, pues podemos observar cómo el cielo está completamente nublado, al menos nosotros nos encontramos en la zona 13 de la ciudad capital. Justamente me encuentro en la rampa, en donde podemos observar la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional La Aurora. Déjenme comentarles que pese a la neblina que hay a esta hora de la mañana y a la persistente llovizna. Estos vuelos en este aeropuerto continúan normales. Hace unos minutos establecimos comunicación con personal de comunicación social de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes nos confirmaron que precisamente continúan los vuelos de manera normal. Esto podría cambiar en el transcurso de la mañana, si las condiciones climáticas siguen empeorando, digámoslo así, pero hasta este momento los vuelos están normales y la programación de las salidas hacia otros países está todo normal. Si usted tiene algún vuelo programado para horas de la mañana, hasta el momento no han habido cambios. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente lo que puedan dar a conocer las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil en relación a las operaciones. Pero el último reporte, dado hace algunos minutos por Comunicación Social de Aeronáutica, pues se da cuenta que los vuelos continúan de manera normal. De hecho, en el tiempo que estamos acá, que tenemos aproximadamente 20 minutos de estar en este lugar, pues hemos podido observar el aterrizaje de algunos vuelos y también el despegue de algunas aeronaves. Este es el reporte que nosotros tenemos desde la zona 13 de la ciudad capital a las afueras del aeropuerto La Aurora. Ahora continúo con ustedes en Estudios Centrales. Buenos días. José, esta mañana ha amanecido con lluvia en varios puntos del país. De hecho, la ciudad de Guatemala también. Hace algunos momentos hacíamos el enlace con nuestra compañera Carla Mejía desde la calzada San Juan, desde el caminero. La lluvia, hacía algunos minutos, había cesado. En el caso de la zona 13 capitalina, donde tú te encuentras en el área del aeropuerto internacional La Aurora, estamos viendo que hay mucha neblina, pero la lluvia al parecer también ha cesado porque no te vemos con sombría ni capa. Claro que sí, Gadiel. Pues déjame comentarte que precisamente estamos acá en la zona 13 de la ciudad capital. Es el famoso chipichipi, como le llaman en algunos lugares. Es una llovina bastante perenne. Quizá no se logra observar en cámara, pero está cayendo esta llovina sobre la zona 13 de la ciudad capital. Tal y como lo comentaba Carla en el enlace anterior, hay varios puntos donde está cayendo la lluvia. Esto ha generado también largas filas de vehículos. Déjame comentarte que en nuestro trayecto hacia el aeropuerto internacional La Aurora, pasamos por el Boulevard Liberación, completamente congestionado. La calzada Roosevelt también. También Villanueva, el sector de la cuesta, un sector que siempre hay problema y sobre todo cuando hay este tipo de condiciones climáticas, siempre hay colas, largas filas de vehículos en ese lugar. De hecho, pues se reporta una persona atropellada, un elemento de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, pues fue atropellado esta mañana. Ya, por supuesto, tenemos la ampliación de este reporte, pero son algunas de las complicaciones que se han dado hasta esta hora de la mañana por el tema de las lluvias. De hecho, pues vamos a movilizarnos para que ustedes puedan observar cómo se encuentra este sector de la zona 13 de la ciudad capital. Vean ustedes al fondo, casi no se mira nada por esta neblina y por las condiciones de llovizna, esta llovizna perenne que está cayendo sobre la zona 13 de la ciudad capital y no solo sobre la zona 13, sobre varios puntos de la ciudad capital, Gadil. Así que, por favor, estimado televidente, pues que nos sintoniza a esta hora de la mañana, tome sus consideraciones para la hora de... Si usted va a manejar, por favor, hágalo con bastante precaución porque el asfalto está mojado y esto, pues, incrementa los accidentes de tránsito en varios de los puntos. Recordemos, el asfalto, pues, se pone bastante, bastante resbaladizo y es lo que causa los accidentes. Los ciudadanos motoristas también son los que más accidentes reportan. No está además también hacer la recomendación respectiva para que puedan ellos tomar estas precauciones y, por supuesto, usar el casco para evitar cualquier tipo de incidente mayor. Pero así las condiciones del clima, repito, las operaciones de Aeropuerto Internacional Aurora están funcionando normalmente hasta esta hora de la mañana. Es algo que podría variar en el transcurso de la mañana, pero, por supuesto, vamos a estar al pendiente de esa información, Gadil. Bueno, gracias, José, por esta información. Pues, no se han suspendido entonces los vuelos. Está una densa neblina, por lo que se ve, pero, pues, no ha afectado la circulación aérea. Así es, ha sido este reporte desde la Zona 13 Capitalina nuestro compañero, el periodista José Martínez, ampliándonos todos los datos. Gracias.